Nada como una pausa de almuerzo. ¡Oh, oh! ¿Esta chica va a caer? Vaya hora de almuerzo relajante. ¿Y esa cosa brillante? ¿Un reto de One to Three Go Challenge? ¡Puedo con eso! ¡Qué bueno que tomé un café! ¡Tienes que estar bromeando! ¿Podría esto empeorar? ¡Claro que sí! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oye! No es una multa. ¡Las cosas ya mejoran! ¡Wow! ¡Soy de oro! ¡Soy de plata! ¡Levantemos las tapas! ¡Yo primero! ¿Es oro real? Seguro este pavo cuesta una fortuna. ¡Huele a un millón de dólares! ¡El muslo es la mejor parte! ¿Me das el primer bocado? ¡Qué linda! ¿Las mangas, por favor? ¡Bien! ¡Ya estás lista! ¡Tomaré mi dosis de proteína! ¡Ahora es mi turno! ¿Lista? ¿Un huevo? ¡Qué emocionante en eso! ¡No creo que esté cocido! ¡No me mires! ¡Lo sé! ¡Lo cocinaré yo misma! ¡Me falta un poco de fuego! ¡Ven, pequeño! ¡A cocinar! ¡Esa cáscara se rostiza! ¡Nunca la vi de ese color antes! ¡Creo que ya casi está! ¡Míralo! ¡Siempre he sido buena en la cocina! ¡Hora de que se enfríe! ¡Oye! ¡Ahora es plateado! ¡Espectacular, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabrá tan bien cómo luce? No estoy segura. Parece que te queda un muslo. No te atreverías. ¿No? ¡No es mi turno! Y en un rápido movimiento, un metal precioso gana todo. Y el oro siempre es el número uno. Esta pelea da hambre. Bien, chica plateada. Tú primero. ¿Has visto zapatillas tan geniales? Son como espejos para pies. Y son de mi talla. Me probaré estos chicos. Oh, sí. ¿Esta cosa enfoca? Así está mejor. Seré viral en TikTok. ¡Lo siento! ¿Estás loca? Hacer videos es difícil. Casi mato a alguien. ¡Allí voy! ¡Guau! ¡Este zapato es hermoso! ¡Y esta es mi talla! ¿Pero quién tendrá el otro? ¿Un príncipe apuesto y rudo? Veamos. ¿Un poco apretado? ¡Entra ahí! ¿Un poco de ayuda, por favor? ¡Empújalo! ¡Vamos! ¡Hace un tento! ¡Estos dos entumecieron! ¿Estás bien? ¡Sí! El trabajo duro sirvió, ¿eh? ¿Señorita gana? Este zapato es tuyo. No es lo que esperaba. Sabes, te voy a irme. Nadie dijo que el amor fuera fácil. Me pregunto qué sigue. ¡Guau! Es un pescado con gran aroma. Debo probarlo. Solo un corte rápido. ¡Y tenemos la cena! El primer bocado siempre es el mejor. Muy bien, ¿eh? Ojalá el mío sea delicioso. Bueno, sí que es un pez. Pero no lo comeré. ¡Mira ese pequeño! Seguro tiene poderes mágicos. ¡Y puede conceder deseos! De acuerdo, mi primer deseo es ser muy rica. Me siento rara. Y por rara me refiero a rica. Ahora no. ¿Segundo deseo? Quiero ser popular. ¿Hana? ¿Hana? Hana sea pobre otra vez. ¿Qué está pasando? Parece que se acabó. ¿Y mis joyas de oro? Tampoco tengo efectivo. ¿Hola? ¿Y mis deseos? Creo que se rompió. Déjalo descansar. ¿Lista para lo que sigue? Genial, ¿verdad? Mira qué brillante es esto. ¿Hay algo allí? ¿Es Coca-Cola normal? Rompamos esta cosa. Eso bastará. ¡Ábrete, sésamo! ¡Es aún más plateado! No lo vi venir. ¿Cuántos crees que hay? Cada centavo lo vale, ¿no? Mira cómo brillan. Bastante bien. Me comería a todos. ¡Guau! Ahora voy yo. Nunca pensé que tendría uno de estos. Podría ganar a mejor actriz. Puede imaginarlo. Agradezco a la academia por este gran honor. ¿Por qué se ríen? Oye, no te rías de mí. No dije nada gracioso. Gracias de nuevo. ¿Qué es tan gracioso? ¡Hana! ¡Hana, despierta! Está fuera de sí. Debe imaginar cosas. ¡Gracias! No hago nada bien. ¿Alguien pidió bragas de abuelita? Entendido. Como sea. ¡Oh, calzón chino! ¡Buen primera hora! ¡Es increíble! ¡Y muy plateada! ¿La comerás toda? ¡Desafío aceptado! Espero que sepa tan bien como luce. ¡Guau! ¡Fue un bocado enorme! ¡Está deliciosa! ¡Rayos! ¡No olvides respirar! ¡Llegará hasta el final! ¡Es como un monstruo plateado hambriento! ¡Estuvo genial! ¿Qué me ves? ¡Yo sigo! ¡Ahora comeré! Por suerte para mí, esta cosa es de oro. ¡La probaré! ¡Espera! Antes de eso, tengo que mostrarte algo. ¿Una bolsa? ¡Una bolsa de hamburguesas doradas! ¿De dónde salió? ¡Oye! ¡Juro que la mía estaba aquí! ¿Dónde está? ¿Se pregunta dónde fue la hamburguesa? Mira un poco más de cerca ahora. ¡Dick se la quitó en sus narices! ¡Y la deslizó a otro lado! ¡Ser inteligente abre el apetito! ¡Rayos! ¡Me comería diez de estas! ¡Tenías la mía todo el tiempo! ¿No es así? ¡Estás loca, Hannah! ¿Qué te gusta más, el oro o la plata? ¡Haz tu reto de metales preciosos con tus amigos! ¡Es un desafío brillante, ¿no crees? ¡Haz tu reto de metales preciosos! ¡Haz tu reto de metales preciosos!